me voy a morir en cualquier segundo pero 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 escúchame que hace este que no como me nada tío levántame me he comido cuatro pepinillos tío y uno y uno me ha dado comida me muero de hambre voy desde el respawn tío es muy tarde para irme solo no si me acompaña a reciclar tío me curo algo sabe esto y estoy por hacer unos pantalones mira arco 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 estamos muertos como mierda el bot me mata a 700 metros me han tirado me han tirado colqué joder bro vamos al faro vamos ahí vamos al faro sí yo es que iba a 30 de vida tío yo también me pego uno y me mato chusco caja verde smg otomi 3 no tengo un tío enfrente por el torreta tengo un tío enfrente ooooh semi si silencio 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 bro tenéis que venir eh tengo ser buen para todos y para hacer varios arcos vení están matando un oso estos dos uno muerto y el otro muy tocado ya no me quedan balas pero que ha pasado aquí bro nada estoy muerto estoy muerto silencio silencio me van a matar me matan me matan son dos me han matado 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 tranquilo que van con 12 tíos para allá no hubiera sobrevivido tampoco eran dos más que van 12 tíos un tío picando aquí un tío picando aquí lo matáis eh solo delante mía lo baiteo espérate está muy lejos míralo aquí abajo lo baiteo eh no le disparais no le disparais lo baiteo se ha parado esperaros 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 eh lleva una ¿buena? ¿otra? ¿otra? no lo veo yo se la va a llevar eh vale se va a meter la casa Juanico confiando toma sale el otro ay dios mio quítate el de la casa y ahora si tiene huevos que me meto para adentro como los SWAT abre la puerta tienen arco de más ellos tienen arco toma tirareis un arco extra si la tenéis y si querés dame y mía tira a meter oh vámonos ya de aquí empieza un imperio vamos para allá de rumbo a la antena escúchame ahora limpiamos antena ahí si y ya está ya está levantado venga vámonos hay un tío aquí este aquí con balletas detrás de estos barriles delante mía me ha dado una no le he dado si muerto dame su ropa dame su ropa dame su ropa luteadlo luteadlo hermano nos los fumamos vamos por ellos uno en su casa ahí en el techo con semi muerto no vayáis no vayáis tiene semi eh viene viene está muerto estás muerto no? no no he muerto no he muerto pero vienen todos vienen dos con balletas uno con semi yo estoy arriba de la antena está en el medio si va ahí si va yo estoy arriba aquí creo que me estás pusheando si si me han metido monstruos me he muerto me he morí los tenis abajo 5 estos ya no es nada tío me he muerto me he subido la antena me he subido la antena para galearo me he subido tarde me he muerto que asco bro tío ufff ¿cual? que me que a ver cual es este? es que salta de la izquierda del bañador que parece que va a la AFT party pero si le he dado ya el equipo un monton de veces bro vamos a matar que se vamos a matar ¿y eso? son 4 son 4 ¿cómo que es? son 4 son 2 son 2 son 2 bro cargo ballesta y pistola clavo tiraron toma Jaime está en el coche está campeando ahí eh se va corriendo se va corriendo se va corriendo se va corriendo y otro más de atrás le da una le da una lleva mochila eh si le lleva otra muerto 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 te levanto tengo pedos dios los cargos que van corren corre lootea y corre voy al metro para el metro bajaros para el metro mi cuerpo bueno yo me looteo ahora ostia me dispara una nalga ¿no? hay gente en la parada hay gente en la parada tiene TB tiene TB me tiró con TB me tiró con TB dale dale entra con lo TB a la derecha frente muerto uno cuatro otro a ver no va a caer no va a caer no va a caer mucho ha muerto bueno bueno eh hay mucho muerto hay mucho muerto no va a caer equipado va a caer equipado vámonos 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 que vienen que vienen me mata tío un tío aquí arriba con espada tío que hacemos si tengo 300 de tela voy a 10 de vida tío levantate tío no tengo saco viene gente equipada baja tío donde estáis venid baja 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 que tengo escopeta mocha baja bro tomo a ojo he metido mocha a subir es que voy muy tocado tú estás yendo solo tenes que bajar bro tenes que bajar tenes que jugar con nosotros no vayas solo que estás yendo man hay que esperar a que esos bajen y esa balleta arriba arriba todo vente en este hijo de aquí conmigo vámonos hay gente arriba los tíos yendo subimos todo a la vez vámonos yo no saldría salimos salimos vamos al bandy vamos al bandy me hago full bala vamos al bandy un tío aquí delante derecho hit muerto lleva pipa voy a uno de vida lootealo ya tenéis otra pipa uno a la izquierda eh no puedo entrar 40 segundos 40 tengo yo tenéis balas de pipa las del tío bro pico bueno y todo a mí deja aquí eh no me cabe patata acaba de picar unos un tío a la derecha un calvo ahí arriba en 155 mira un hasi ahora más hasi nada 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 vamos a meternos en la esta y reequipamos a todos y hacemos armas para todos tengo una tubería yo tengo 4 venga pues hacemos revólveres compro fragmentos y hago revólveres para todo yo ya tengo yo ya tengo y ahora no hacemos y no hacemos un buen metro ahora entre todos veo hiper mal la paja tan cegra eh la paja tan cegra eh la paja tan cegra eh el cisco pero yo llevo el hey yo what he escuchado alguien corriendo gente abajo corriendo gente abajo corriendo gente abajo porra idb en mano eh lo he visto cruzar lo he visto cruzar es un colibrí son muchos son muchos iros para atrás iros para atrás a curaros no puedo M92 lleva uno eh oye ahora si se están yendo eh ahora si puede ser que se están yendo vámonos ahora si vámonos por donde para donde van están aquí están aquí a quien le han dado eso va con pistola M92 le puseo yo con el arco le puseo yo con el arco dale 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 quita 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 tenis que pusear si si tenis que pusear le va a ir al compuento le va a ir al compuento bro bro no me bloque 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 el de la izquierda ya mucha eh no cruzas ahi yo que yo sigo la pipa este va para abajo derecho 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 hay uno aquí abajo eh si tenemos uno acá esta en medio esta en medio una, dos, tres en las vías desde abajo del tren esta bro lleva cuatro ese no le doy ni una hermano muerto cinco lleva otra lleva con el tren no se ha muerto le he dado cinco se va a poner el tren por allí o sale por allí o sale por allí o sale por allí o sale por allí uno eh vale vale si le ha dado una lo mata eh se va a querer subir al tren no va a subir subanse al otro tren vamos subanse subanse uno muerto lo han matado lo maté 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 uno eh el tren está roto no 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 está roto fufa metido seis con el rebote lo pillamos bro eso en cualquier parada muere por los bots vamos para delante yo creo que ha tirado para la izquierda eh por aquí no es por la barricada salió para el otro lado hay un tren delante ha muerto ha muerto ha muerto por bots ha muerto por bots tíralo mira como va mira como va bro 200 estradas dejo el rebote en el cuerpo si dejadme los compos ahí los stackeo yo plis y la pistola de este hombre tiene que estar en el coche la tengo yo stackead compos plis ahí vale vámonos no ¿te habéis pillado el logo a su tren? si si venga pues vámonos hay unas letillas que donde vivimos viene bien yo llevo tres buzos nice me he bebió dos cafés un tío un tío tíralo uno solo un tío lleva a otro lleva a dos me tiro a su cuello eh 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 me tiro a su cuello toma cabrón oh hostia puta bro jajaja jajaja él te ha agachado papá como si fuese un coneillo y ahorita por la duda en alicante eh lo probaré esto en directo lo tiene en alicante si no jodas que pasa vive aquí cerca Uuuuh ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¡Ehhh! ¡Lo mato! Está muerto Es por ti Te como Te como Dale, dale Dale, dale La campeada, ya sabeis donde ir Yo me las clavo todas Eh, chicos, voy lleno y este tío tiene cosas Voy, voy Esperamos, esperamos Hay un lobo también equipado con ballesta Lo estoy en el camino de tierra, ¿vale? Venga, vale, sube No cruces conmigo, porfa, que estoy con el compuesto gargantero Un tío, 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 F Le he metido mocha ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos quema, hijo de puta! No hemos muerto todos, bro Con un molotov, bro ¡Con un molotov todos, bro! Tengo saco yo ahí, eh Tirarse, tirarse para abajo Es que no tengo más saco, no puedo ir más Yo tengo cooldown en 5 minutos Me ha matado ante un orco, fuera A mí también A tirar el molotov mal y todo, bro Puede ser más suertudo Se van corriendo para abajo con todo, bro Queda una pipe en un cuerpo Nah, yo pillaba lo poco que queda aquí y... Debe ser Que, que fe, tío, con lo bien que íbamos, eh Bro, como ese molotov con esa física de mierda nos ha quemado a todos, eh ¿Eh? Eh, unos Ah, un dormitón Vale Vamos a montarlo, ¿no? Te va a ir He pedido otro Un Hatsi delante mía, Mele Va a hacer el reciclet, no me ha visto Le meto con un puestazo Vale, lo veo Sí No se ha enterado, no se ha enterado, eh No se ha enterado, eh No se ha enterado, eh Vamos, vamos, full loco, full loco por ahí Vale, vale Cuando llegueis cerca, cuando llegueis cerca Lo veis Que si no ha escuchado Pegadle Lo veo Sigue pa'lante Va, va, va loco, eh Para, 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 para Para, para Ya, ya Ya Ya, ya, ya Dale, dale ¡Eh, ya, semi! ¡Eh, ya, semi! Sí, lleva buzo Supongo Si no, ¿para qué se tira el agua? No sé ¿Dónde está este tío, hermano? ¡Con Venilohle! ¡Se sube! ¡No marelo! ¿La has dado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, sigue adelante! ¡Venga, sigue adelante! ¡Venga, sigue adelante! ¡Venga, sigue adelante! ¡Lo he pinchado! ¡Muerto, muerto! Ha tirado el semi Es de Thompson, es de Thompson ¿La tiene? Sí, sí Vale, vale, vale ¡Cuidado, que es chino! ¡Que me muero, que me muero! ¡Uy, vaya! ¿Es C9 el que hemos matado? No, este no Espérate bro, que me estoy secando yo también Los C9 vuelven a estar aquí bro Sí, sí, sí Y son vecinos ¿Y dónde iba ese tío con un atómico en una bala? A ver, me ha tirado a mí un cargador entero, coincidente Me tengo delante Ahora ha tropeado las balas Está aquí delante mío, en el barco Se va a subir para el barco Se ha ido, estaba ahí, se va piqueando Cuidado eh, igual es El nadador Lleva muchas mochas, me he tocado eh Tengo unas balas Muerto, muerto, muerto Uff, he fallado todo, que susto Tiene algo de cura bro No, bro Me he empanado, me pensaba que era el chusco Me he quedado mirándolo Voy a reciclar 4-5 de costura y te evitela Vale, 40 de vida Me tienes que hacer balas cuando lleguemos a base Si puedes El Tommy Otro delante No, no le veáis para, es que tengo una bala tú Te reciclas, ¿vale? Si seguimos así, bro A todos los que van viniendo nos los cepillamos Hasta que vengan los chinos Los chinos caen como palomitas, loco Yo, 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 yo Escucha, escucha, escucha Vienen dos haciertis por la parada Sí, viene, viene Vale, lo esperamos aquí Me da algo de bala, me da algo de bala Sí, toma Son tres, son tres, son tres 10 balas Vamos, me estoy curando, eh Llevan Tommy, llevan Tommy Nos los comemos, nos comemos Trae uno No sé si está muerto El de la caseta verde, no, no está muerto Ahí dos, ahí dos, ahí Se te abre derecho a uno Se te abre derecho al muro, pegado Muro, ya, ya, que nos digo Maté, maté, maté ese, maté ese No me queda más bala, lleva dos El de la Thompson lleva dos tiros ¡Come! ¡Come! Tiene bala ¡Chino, cuidado! Está corriendo, está corriendo Está corriendo, eh Lootea el alhazi La matáis de un alhazi de la Thompson, eh ¿Monsto o no muerto? No sé quién era Falta el del Atomi, creo, eh A ver, ¿por qué va a ver? No, no hay ni horno Hay que hacer horno Pues darle, si podéis hacerlo Eh, voy Voy para allá a ayudar el seco Yo le he dado un rasio ahí a todo Por si lo habréis pedido Bro, pone una puerta de chapa Que no vea No hay Los chinos Os van los chinos, eh Os van tres o cuatro ¿Vamos a ayudarlo? Sí, pero es que este tío Apenas nos tiremos Va a salir al techo Tírense los dos, tírense los dos Y yo me quedo Cualquier cosa Voy a cincuenta Me tira de una Se está bajando, eh Se está yendo en dirección 260 Aquí hay muchos cuerpos, eh Sí, sí, nuestros Se está yendo, gente Yo lo veo Yo Estoy equipando, bro Uff Dios mío, no le he dado de milagro, tío Me cago en la puta que suerte Está arriba, arriba, arriba ya, eh Está arriba de la montaña ya Me da un guantazo Vale, tío Ese tío tanquea, loco Lleva dos hites, vayas Aguanta, aguanta Muerto Bueno Bueno, es que no ha quitado el spot La rama Me luteo Si me dejé el cuerpo Va solo uno equipado, eh El del semi O va, vale Lo veo Pero lo doy yo, toma La pistola, la pistola La pistola, la pistola La tirada aquí A izquierda ya, a izquierda ya Me da una Me va a matar, a mí me va a matar ¿Vale? Yo voy a 10 de vida ¿Dónde? ¿Dónde? Adelante Adelante, en la antena Me da, me da, me da Me ha tirado, me ha tirado Estoy bonde Gua, 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 gua Le pez hit, le pez hit Y otra, y otra ¿Me levanta, Moody? Muerto, muerto Buena Eh, te dejo ahí, borde Eh... Ya tenemos la tierra y todo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron